... ...es uno de los eventos culturalmente más significativos, más relevantes de esta ciudad, porque rinde tributo a un maestro universal, un maestro incuestionable, el fundador de la guitarra clásica y el maestro de los maestros don Andrés Segovia, natural de Linares. A nosotros nos llena de orgullo y satisfacción seguir conmemorando este encuentro, en algunos años, otros años, encuentro y concurso de guitarra internacional Ciudad de Linares Andrés Segovia. Se viene desarrollando desde el año 1992, con solvencia, prestigio y, como he dicho antes, uno de los acontecimientos más significativos, más relevantes, no solo de la cultura local, sino también regional y, como no puede ser de otra manera, también nacional, porque no en vano a este encuentro vienen sistemáticamente compareciendo los mejores guitarristas y concertistas del mundo a lo largo de los años. Este año, como consecuencia de la pandemia, pues no hemos podido hacer el concurso, ojalá que lo podamos recuperar el año que viene, pero sí que hemos puesto todo nuestro empeño en que los concertistas y los guitarristas que vienen a este encuentro, pues sean de lo mejor que actualmente está en gira en el mundo. Y también no hemos querido perder nuestra seña de identidad en los últimos acontecimientos culturales que se están produciendo en esta ciudad, como es el de contar con artistas locales. En esta edición, concretamente, María José Tirado, profesora de nuestro conservatorio de guitarra clásica, que actuará junto con otros concertistas y que nos sentimos muy orgullosos de ella y vamos a contar con ella. Además, otra cosa que es importante en este encuentro es que aparecen guitarristas mujeres de forma relevante. Luego, contamos con gente de la localidad y alto grado de presencia femenina en este encuentro. Bueno, cuando ya en la ciudad hemos recuperado los acordes de Estudio Sin Luz en nuestro reloj, consolidar esta actividad o este evento cultural, pues viene a enfatizar en la figura del maestro, en la cultura incuestionable de esta ciudad vinculada a la guitarra. Y lo rica, lo prodigiosa que es esta ciudad en el amor y en la adhesión a este instrumento, que, como todos ustedes conocen, lo puso en valor y lo catapultó hasta un instrumento concertista de conciertos, nuestro paisano Andrés Segovia. Sin más dilación, voy a pasar a relatarles cuáles son los cinco conciertos que en esta ocasión se van a producir desde el próximo lunes 15 de noviembre al viernes 19 de noviembre. A ver, cuatro de ellos son en la Casa Fundación del Museo de Andrés Segovia, venía siendo habitual. Y el último de ellos, el dúo del mar, que ahora después les explicaré, será en el Teatro Cervantes para hacer una clausura con mayor aforo, porque es una actuación que va a requerir de mayor presencia y lo hemos trasladado al Teatro Cervantes. A ver, el día 15 de noviembre, a las ocho de la tarde todas, vendrán el dúo de guitarra Pasión, donde actuarán Alfredo Panebianco y Baña de Mónaco. Y el dúo Estril, de Enrique Muñoz de la Vega y Enrique Muñoz Teruel. El día 16, lo tienen todo perfectamente especificado en el cartel, por eso hemos hecho dos, para que la gente tenga acceso. El día 16, el dúo de guitarra y flauta, Javier García y Gaudí Arimani y Carles Paums. El 17 de noviembre, también a las ocho de la tarde, en el Museo de Andrés Segovia, Cuarteto con Donís, de Eudoro Grande, Rui Gama, Jorge Pires y Pedro Rufino. El día 18 de noviembre, a las ocho de la tarde, el trío Cuatunguán, con Andrea Betoretti, Rivera Lazari y Fabio Bastinelli. Y María José Tirado, como ya les decía anteriormente. Y el 19 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, el dúo del mar, que son Marta Robles y Eskaterina Saiteba. A ver, traemos aquí el currículum de todos ellos. Por ejemplo, el dúo de guitarra clásica Pasión, vienen desde Cuba. El dúo de guitarra Tuel Street, vienen de Jaén. Hemos contado también con paisanos de la tierra, concertistas y guitarristas de primer nivel. El dúo de guitarra y flauta, Javier García y Málaga Gaudí, vienen de Barcelona. El miércoles 17, el cuarteto cordonís, vienen de Portugal. Y el jueves 18, María José Tirado, que es de aquí, de Linares. y de Italia. O sea, el resto, o sea, Andrea Bottoretti y Rivera Lazzari, italianos. A lo que vamos, está representado lo mejor. Es verdad que echamos en falta aquellos concursos tradicionales, los que venían tantísimos japoneses a competir y a actuar aquí. En esta ocasión no puede ser, pero sí que hemos querido desde la Comisión de Cultura hacer un reconocimiento a un personaje, a una figura que tradicionalmente venía y aportaba premios y estaba muy comprometido tanto con la Fundación Andrés Segovia como en el concurso de guitarra como el japonés Takechi, que suma. Entonces, vamos a ver si podemos hacerle a lo largo de este certamen algún homenaje. por supuesto, si puede venir a España y puede viajar hasta aquí y a nosotros nos encantará de rendir homenaje, abrazarlo y ponernos a su disposición. ¿Vale? La Casa Museo Andrés Segovia es un escenario incomparable para la celebración de todos estos eventos y lo más importante es que en la ciudad de Linares nos sentimos muy orgullosos tanto de la figura del maestro como de la actividad que se desarrolla en la Fundación Andrés Segovia. Tenemos que ser transmisores y sentirnos orgullosos de nuestro paisano y poner en valor porque Linares tiene grandes artistas en todas las disciplinas. De hecho, lo estamos demostrando. Y los eventos que se están desarrollando en Linares, todos, a partir de que parece ser que la pandemia se está relajando un poquito, están teniendo todos gran repercusión y gran participación por parte de tanto de ciudadanos de Linares como de gente que viene de fuera. Luego, a través de la cultura estamos generando sinergia, estamos colaborando a engrandecer la imagen y potenciar la imagen de nuestra ciudad como un valor cultural incuestionable. Y a las pruebas me remito este último fin de semana con el primer encuentro, con el primer concurso de pintura rápida. Ha sido todo un exitazo. Nos han felicitado desde todas las plataformas de concursos de pintura rápida. Nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque la calidad de las obras ha sido magnífica y hemos sido, siendo la primera vez, todo un referente en los concursos de pintura rápida que se desarrollan en toda España. Por eso, gracias a todos los linarenses, al área de cultura, a todos vosotros que dais difusión a todos estos eventos y, como no puede ser de otra manera, a los ciudadanos que los disfrutan y los revitalizan y los comparten y los participan. ¿Sabéis que los aforos son los que son? Como ya sí tenemos el 100% de los aforos, tanto en el Museo Andrés Segovia como en el Teatro Cervantes, pues serán por orden, por inscripción y hasta completar aforos. Si con la inscripción nos quedáramos cortos, pues evidentemente el mismo día del concierto, si el aforo lo permite y se pueden anotar, pues no habrá ningún problema. A ver, la optación del teatro, el dúo del mar, son dos guitarristas clásicas referentes a nivel internacional, concretamente la semana pasada creo que estaban actuando en Portugal. Son dos mujeres de guitarra clásica, que no es fácil encontrarlo, el espectáculo que hacen es impresionante. impresionante. Todos los concertistas que traemos serán en la Fundación Andrés Segovia, que el aforo es más reducido, pero creemos que había que potenciar este encuentro en el Teatro Cervantes. Si fuera posible, tendríamos que ampliarlo otros años todos al Teatro Cervantes, pero no podemos olvidar tampoco el compromiso que tenemos con la Casa Fundación de Andrés Segovia, donde allí tiene que fluir la música con toda la fortaleza y la dignidad que merece. Por eso, hemos hecho un 80 o un 90% en el Andrés Segovia y nos hemos llevado al Cervantes la última actuación. No obstante, a lo largo de todo el año que viene, vamos a hacer un calendario de actividades dentro de la Fundación Andrés Segovia para que, si no todos los fines de semana y con bastante asiduidad, se den en este espacio cultural de Linares, tanto en el auditorio exterior como en el salón de acto interior y en el patio, una serie de conciertos que revitalicen este espacio como un importante lugar donde se debe de exhalar cultura, sobre todo cultura musical, como le gustaría al maestro. Gracias.